Buenas amigos, bienvenidos a esta primera entrevista del primer congreso de profesionales de pesca con mosca. Hoy con nosotros tenemos a Ignacio Rojo, biólogo y aparte redactor y presentador del canal de pesca de Movistar. Bienvenido Nacho, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de ser, bueno, de meterme en tu casa para hablar de pesca, que siempre está muy bien. Bueno, pues aparte él tiene mucha experiencia en viajes y lleva ya unos cuantos años trabajando en el canal y bueno, todo un profesional como no del mundo de la pesca. Mi primera pregunta es ¿cómo empezaste a pescar? ¿Quién te puso la primera caña en la mano? Pues mira, es una pregunta curiosa y yo creo que todos hemos tenido algo que ver, ¿no? Porque, bueno, yo soy biólogo desde que nací. Es una cosa que llevo innata desde que era pequeño y me daba cuenta siempre que en los ríos pues había muchos más animales, ¿no? Concentrados en los sistemas acuáticos que donde no había ríos. Entonces, bueno, pues empecé a decir ¿cómo puedo pasar aquí más tiempo? Pues, pues oye, siempre intentando coger ranas, intentando coger peces. Hasta que una vez mi primo, mi primo Oscar, que vino de unas vacaciones, me enseñó lo que era una caña que yo no había visto en mi vida. Digo, ¿esto? Digo, esto tengo que probarlo yo. Y así empecé con una enfermedad porque en mi casa casi no había experiencia de pesca. Mi padre pescaba con su abuelo. Y empecé poco a poco, bueno, pues a estar más con los ríos, más y más con ellos y empezando a pescar pequeños peces, tipílidos y tal. Y luego, bueno, tú también lo conoces, ¿no? Empezar a las truchas y las truchas ya es imparable porque, como bien dices, recorro medio mundo pescando y viendo culturas y diferentes formas de pesca, ¿no? ¿Y el gusanito de la mosca? ¿Cómo fue? ¿Vistes a alguien? ¿Lo leíste en algún lado? No sé. Pues, pues mira, sí, claro, siempre ves a alguien, ¿no? En mi caso fue curioso porque es cierto que tengo muchos amigos, ¿no? Que tenían más cerca, pues algún gurú, digamos, ¿no? Un maestro o alguien, el abuelo, el padre, el tío, que estaban en el río más en contacto y habían visto otro tipo de pesca, pero yo, por ejemplo, no. Y, bueno, visitando una instalación que había aquí cerca de donde yo vivo, aquí en Madrid, en España, que antes pescaban en una piscifatoria, pues vía a uno que lanzaba una cosa de plástico con el aire, haciendo un látigo tipo Indiana Jones, ¿no? Te digo mi experiencia porque era así y digo, ¿qué es? Y, de hecho, digo, esto es pescar a mosca. De hecho, yo pensaba que con esos bailes que hacía en la mosca, el pen saltaba y la comía en el aire. O sea, claro, sin tener ni idea. Entonces, me parecía maravilloso. Y, bueno, ya me enteré después y dije, esto es un veneno y así estoy, envenenado. Envenenado del todo. Pues, no, me reía porque yo también cuando veo, vi la primera vez a... Fue en Burguillo, fíjate. Y vi a alguien en un arroyito que bajaba allí pescando boguitas y tal, algo mover por ahí y me quedé como medio loco, ¿no? Entonces, más o menos era eso, ¿no? Bueno, ahora trabajando para el canal, bueno, tienes la suerte y es tu trabajo, tienes suerte de ir a muchos sitios, muchos viajes y tal. Y me gustaría que nos contases cuáles son los sitios que has visitado que te han gustado más, ¿no? Y, bueno, y que repetirías, dirías, ahí quiero ir. Bueno, no sé si es bueno o malo decir esto, ¿no? Porque mucha gente va a decir que de qué me puedo quejar, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me encanta viajar. Me encanta viajar por muchas cuestiones. Siempre que vas a un sitio, aunque parece que la gente no tiene experiencia, siempre aprendes mucho de cualquiera, ¿no? En mi caso, yo soy una esponja, voy a un sitio y digo, a ver, este nudo, ¿por qué hace este nudo? ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace este pez? Mira, uno de los viajes para mí más emblemáticos de la pesca mosca, pero que no es más que porque yo creo que eres un, si vas allí, eres un pescador ya desde que sale del aeropuerto, es Montana, en Estados Unidos. Montana al bajar del avión, hay una estatua de un pescador de mosca, nada más bajar del avión. Es decir, te dicen, chaval, ya sabes tú lo que eres. Estás en un sitio donde se pesca mosca. Y entonces aquello es maravilloso, ¿no? Pescar en Yellowstone, las gargantas cortadas, unas arcoiris, y eso que no son de allí, las arcoiris son de la otra costa, pero bueno, quiero decir, al fin y al cabo, americanas, ¿no? Maravilloso, un sitio, unos ríos, maravilloso, impresionante. También he estado pescando en la otra parte de América, América del Sur, que aunque no son de allí, de estas truchas, pues es un sitio, no sé cómo decirte, a mí me parece todo allí gigante, enorme, que te sorprende a cada esquina. Los ríos son tremendos, maravillosos, caudalosos, todos los grandes, los insectos son grandes, las asfusas son grandes, las aretas son grandes, y es un sitio, pues, muy agradecido para ir y para pescar y para aprender, y además es una cultura, quieras que no, se parece a la nuestra, ¿no? Vivimos muy cercanamente, entonces está muy a gusto. En el mar también he estado en sitios maravillosos, pescando en las aguas del Caribe, la mosca también, o en la zona de Guinea, también, tiburones y eso, no sé. Es todo, es todo muy bonito todo, la verdad. Sí, es increíble aprender otras culturas, ¿no? Y otros mundos, al final siempre te lo llevas para tu cabeza y al final eso es lo que queda, ¿no? Queda esa experiencia, ¿no? Está claro, está clarísimo. En algún momento de algún viaje, porque esto todo me imagino que lleva en el momento que os ponéis, oye, vamos a grabar a tal sitio, vamos a irnos a tal sitio, hay que ir, ¿os ha pasado que se os ha olvidado algo? ¿Se te ha olvidado el equipo? Bueno, si solo hubiera sido eso, mira, cuando tú sales de tu país, en serio te das cuenta de que todo lo que tú puedes conseguir en tu país haciendo esto, fuera no vale para nada, porque ese gesto no funciona afuera. Entonces, eso tienes que cambiar el chip, tienes que armarte de paciencia y pensar que, por lo menos, por ejemplo, gestionar un lapicero, un lápiz, o escribir un papel, que en tu país o donde tú vives es fácil, en otros sitios es tremendamente difícil, a veces imposible, ¿no? Por eso quiero decirte, fíjate lo que es un lápiz. Yo, bueno, a mí se me han perdido cañas, carretes, líneas, baleadores pinchados y rotos, bajados, imagínate. Aunque llevas el equipo, pues tampoco puedes llevar mucho, ¿no? Pero bueno, siempre, yo siempre lo veo, ¿no? Los pescadores siempre tenemos, oye, tú ves a uno apurado por el río que le ha entrado cualquier cosa, se le ha roto o cualquier, tú se lo dejas, ¿no? Te lo pide, ¿no? Normalmente, normalmente, pues en el extranjero pasa el igual. O sea, siempre hemos conseguido que alguien nos solucione cualquier cosa, nos hemos quedado tirados en medio de la carretera, en el trash cake de Sudáfrica, con bichos que ni te puedes imaginar por ahí, y ahí no pasa a lo mejor un coche, bueno, pues tirando, en fin, no te voy a contar la historia. Pero siempre al final sales con paciencia y no poniéndose nervioso, ¿sabes? Sobre todo eso. Porque cuando estás, por ejemplo, hemos estado en la selva boliviana, allí es que no te vale nada ponerte nervioso, porque es que no puedes hacer más que encomendarte los indios, que son los que saben, y que ellos te ayuden, o sea, que no hay más. Pero bueno, sí, se los han perdido mil cosas y el resultado siempre es muy bonito, pero las anécdotas de atrás son eternas. Sí, esa era otra de, justo mi siguiente pregunta, ¿no? Que contaras justo una anécdota, porque seguro que ahora a lo mejor lo cuentas y te ríes, ¿no? Pero a lo mejor fue gracia en aquel momento, pero... Mira, pues te puedo contar alguna que, bueno, que es graciosa hasta cierto punto. Porque cuando te metes en esos ambientes, pues tu umbral del humor, pues cambia, ¿no? Entonces te empieza la risa de los nervios y entonces, pues bueno, pues te ríes, ¿no? Recuerdo que íbamos con un barco atravesando un manglar, vamos, una especie de cayugo que con los indios se iba a un indio, íbamos dos con un equipaje, en nuestro equipaje íbamos solo dos porque pesaba mucho y si no se iba a hundir y no podíamos atravesar por las vianas. Esto fue allá en Bolivia y al meternos por una... Había un meandro que teníamos que atravesar, otros indios tenían que haber entrado y abierto una vía para que hubiéramos podido pasar, pero no habían ido. Era la zona brasileña que era la frontera, no habían ido, con lo cual nos dijo nuestro indio que atravesáramos un meandro que estaba seco, de noche, porque no había eso. Entonces dijimos, bueno, pues venga, tal. Entonces fuimos a meternos y nos metimos hasta aquí de lodo. Y estaba lleno de anacondas por aquella... Hacían un ruido que se te queda grabado, vamos, eso, y unas sanguijuelas así. Entonces, y en ese momento dices, ¿qué hacen? Y caimanes, o sea, y dices, bueno, ya estamos aquí. O sea, es que no hay... Pues tira. Y nada, salimos bien, no pasó nada, airosos y tal. Pero fue una anécdota que luego lo piensas fríamente y dices, bueno, pues eso es la selva, ¿no? De verdad. O sea, que sí, que sí, que muy interesante, muy, muy... Con mucha intensidad, ¿no? ¿Sabes? Se vive. Sí, al final esos recuerdos quedan para contar a los nietos. Mira, te iba a preguntar, ¿cuál es el tipo de aguas que más te gusta, no? Y la especie que más te gusta. De todos los que has pescado, dices, me gusta pescar mucho, es una pregunta complicada, pero... Porque a todos nos gusta tirar una mosca, pero ¿cuál es el momento de una... Que digas tú, pues en el mar, en el lago, en el río, en no sé dónde y con esta especie me ha parecido... Pues mira, te voy a decir una, pero no es verdad, porque me gustan todas. Y es cierto que yo me fui derivando a la pesca mosca, pero cuando he aprendido a pescar el resto de especies, ¿no? Con equipos incluso más potentes, pues te da cuenta de cada especie es maravillosa, ¿no? Desde el pescar un tiburón hasta pescar un yiquí, un GT, grandísimo, o pescar una carpa o una trucha, ¿no? Yo creo que por la dificultad y porque para mí es un reto siempre, me gusta meterme en un sitio parado, parado significa que casi no se mueva el agua y que haya una trucha o varias, me da igual que sea grande o pequeña, sea grande o mejor. O un reo, ¿eh? Un reo que se esté cebando, plaps de espacio, y que tengas que utilizar todo tu ingenio con el mejor equipo, con el mejor bajo, el más fino, la mosca más tal, para intentar engañar a esa trucha o a ese pez, que es muy, muy, muy difícil. Me pasó también algo muy parecido pescando en Montenegro, timados grandes, timados grandes, en el lago Plaf, a la realidad de un río, de un río sale el lago Plaf, se queda el agua parada, y los timados son unas especies súper difíciles, súper difíciles, son salmónios, pero son muy, muy, muy técnicos y me encantó, porque es aplicar esa pesca del sosiego, del reto y de que te vuelves loco y que, vamos, que puede que te den julepe. Ahí se desconecta. ¿Puedes ya ver? Sí, sí, ahora. Puede que te den julepe, hablando en castizo, ¿no? O sea, que te den, que no consigas nada, pero a mí es la que me gusta, la que más me gusta. Sí, la verdad que tener ese tipo de experiencias es buenísimo, ¿no? Pero... ¿Cuál es tu ideal de pesca? O sea, me explico. En tanto a técnica, meteorología, época, dices, hoy, no sé, sacas el dedo por la ventana, hoy, mmm, es un día bueno, que luego a lo mejor no lo es, pero es como que uno ya creo que lo tiene en la cabeza, ¿no?, con la experiencia. Mira, yo creo que, bueno, todo esto ha cambiado, ¿no? Quizá con la edad también se nota, ¿no? Inicialmente me apetecía un día en que pudiera sacar 40 peces, 50, todo el día sacando peces. Y ahora ya no es así. Ahora me gusta más compartir, ¿no? Compartir con un amiguete y que, bueno, que salgamos pocos peces, pero que comentemos la jugada. O sea, ir pescando y decir, cuidado, mira, avanza tú ahí. ¿Has visto cómo me has rechazado? Que no sé qué. Y vacilarte, reírte de él y que te riega de ti, en fin, yo qué sé. Bueno, hombre, si salen peces, mejor, ¿no? Las cosas como son. Pero me gusta que haya, que te den oportunidades aunque las falles. No me importa, pero que haya ese juego, ¿sabes? Y sí me gusta compartirlo. Es cierto que hay ríos, por ejemplo, que me gusta ir solo porque son pequeños o porque tal, pero siempre que vas con un amigo en confianza, ¿no? Con cualquiera, ¿no? Sabes tú que en la pesca tienes que ir con un amigo de confianza de verdad. Yo creo que es muy diferente a ir con un amigo que te vas de marcha por ahí con él. Es una cosa. Y un amigo de pesca es otra cosa muy diferente, ¿no? Y, bueno, esa experiencia de ir con un colega, ir disfrutando del paisaje y de todo, pues, es lo que me gusta. Sí, la verdad que sí, ¿no? Compartir con otra persona que tiene tu afición lo que amas, al final, al final luego cuentas tu vida, que es lo que pasa. Claro. Te cuentas hasta tu problema, se hace de psicólogo. No, no, es cierto, es cierto, pero, bueno, al fin y al cabo, la pesca para mí es una meditación, ¿no? Es una forma de meditar, ¿no? Estar en contacto con algo y que en ese momento estás aislado de todo y a la vez conectado de todo también. Entonces, pues, yo creo que es una manera de compartir o no, pero yo creo que está bien. Yo creo que también. Pues, como sabes, estuvisteis, ya hace un año, creo recordar, estuvisteis en Patagonia, Argentina. Tuvimos, Fly to Fly tuvo el honor de poderos recibir y grabar un documento. Encantados, encantados, sí, muy bien. Si te parece, vamos a ver un fragmento de lo que ya se publicó en el canal, que creo que todavía se puede ver. Creo que incluso se estuvo hace poco echando en la plataforma VOD y voy, yo no sé si lo viste, porque no sé si verás todos, pero te voy a poner un fragmento para que lo veas y para que lo vean todos nuestros amigos, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. Un pincho por aquí. Un pincho por aquí. Un pincho por aquí. Un pincho por aquí. ¡Gracias! 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 De hecho, que vean el documental, que creo que es interesante que lo vean y van a ver las capturas. Está muy bonito el tanquito este y con ese fondo del cliff ese enorme, de ese acantilado precioso, que son sitios únicos. Es lo que te decía antes, son paisajes, porque la pesca no es solamente sacar peces, la pesca es mucho más. Son vivencias de estar en un espacio que te sientes enano, como una mica, pequeño, y que te lleva a la pesca a conocer lugares y gente maravillosa en lugares donde jamás te imaginarías. Y es cierto una cosa, y eso te lo digo a ti de todos mis viajes que he hecho por el mundo, todos los pescadores tenemos un idioma universal. Es decir, tú con un pescador sin saber hablar en su idioma, se puede decir, y ya él sabe lo que estás viviendo o lo que has vivido. Y eso no solamente por la insimitud del idioma, con la Argentina por supuesto, hablamos el mismo idioma, pero en otro país diferente, incluso en Guinea Bissau, que hablan también medio portugués, pues te entienden perfectamente. O sea, que eso es muy bueno, ¿no? De los viajes. Exactamente. Los peces los he dejado ahí porque digo, ahora iba a hablar contigo de peces, ¿no? Que no han salido, pero que realmente, ¿qué te pareció su pesca? ¿Qué te pareció? Pues mira, sabemos que no fueron los mejores días de pesca allí porque había llovido poco durante la jornada, una temporada demasiado seca. Y todos sabemos que cuando la temporada es seca y no hay suficiente caudal, los peces grandes son, bueno, no les gusta tanto moverse, se moverán quizá muy de noche, ¿no? Es lo normal, cazan más de noche que de día. Con lo cual, los peces grandísimos que hay allí, que los hemos visto, pues están más deficientes. Aún así, claro, son peces que tienen que pelear con unos caudales de agua permanente enorme, con lo cual tienen unas olas así de grandes. Y entonces eso significa que una trucha así de pequeña te hace pasar canutas. Entonces, pues fue muy bonito, muy emocionante. Pescamos arcoiris preciosas en sitios maravillosos. Hay muchísimos peces, muchísimos, muchísimos peces. Y también cogimos alguna haga común, ¿verdad? Marrón, que se llaman allí. Muy bonitas también. Y bueno, algún salbelino también, me parece, en el lago. Sí, fontinalis. Bueno, yo creo que es un lugar único. A mí me gustaría que se cuidara mucho, que no se dejara perder y que la gente lo cuidara, porque es un tesoro, porque la gente va allí a pescar por lo que hay. Entonces, que los cuidarais, que lo mantuvierais, porque son sorpresas, ¿no? Tiene ríos y la boca del Limay, el propio río Limay. Que dices, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, son sitios que no te lo puedes imaginar. O otros más pequeños, ¿no? Que son, pues, muy chiquititos y que de repente te llevas unas sorpresas tremendas con los peces que hay. O sea, que te des un paraíso, desde luego. Te iba a preguntar ahora, que viene bien un poquito a cuento, ¿no? Como esa comparativa, ¿no? De otros sitios, ¿no? Has pescado cruchas en Patagonia, Argentina. Bueno, en algunos sitios más has estado, ¿no? Como esa comparativa, por ejemplo, con los mismos peces o en España o en otros sitios que has estado, ¿no? Que si notas alguna diferencia, ¿sabes? Bueno, mira, en España, que tú también has pescado aquí, claro, las cruchas a mí me parecen muy complicadas. Más complicadas que en otros sitios. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos menos agua y cuando tenemos menos agua, los peces están en aguas más paradas, digamos, y tienen más tiempo de ver las moscas, de escultarte, de saber quién eres. Entonces, y siempre están, digo yo, en un estado de alerta permanente, ¿no? Porque hay menos agua y más actividad y tal. En Patagonia, en Patagonia Argentina, también en Chilena, también he estado allí, y en Montana, pues son ríos caudalosos, con aguas frescas, frías. El pez está más a gusto, creo yo. Bueno, o no, pero está, bueno, más tranquilo. Entonces, pues son más francos desde mi punto de vista. No todos, ¿eh? No todos. Pero entran más, también hay muchos más. Entran más francos y haciendo bien las cosas, pues bueno, pues puedes tener una jornada muy, muy, muy buena. Son muy, muy, muy luchadores en Patagonia. Muy luchadores. Y eso significa que no te puedes despistar. Si las dejas, nuestro amigo Alfonso, bueno, las pasó con una arcoiris buena en una torrentera, la dejó pensando que, bueno, hay que dejar la cancha y casi no lo cuentas. Por suerte, bueno, al final con paciencia la consiguió subir una arcoiris bonita, casi de 50 tendría, 45 aún, la he escuchado muy bonita. Y eso, o sea, no puedes andar dando juego a nadie porque te la guía. Pero claro, eso es la pesca, eso es lo bonito, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? Exactamente. Exacto. Es un poquito, que no sea todo del todo difícil, pero que buscar desafíos para mejorarnos, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegaste allí al Malleo, lo comparaste como un contraste, te iba a preguntar, como entre Almería y porque, claro, es, bueno, ahora lo vas a contar tú mejor, ¿no qué te pareció? Pero son como contrastes muy distintos. Entonces, ¿qué te pareces a los contrastes? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la Patagonia, ¿no? Estamos hablando de los Andes. Estamos hablando de una cordillera gigante, enorme. Una cordillera que es capaz de cambiar las condiciones ambientales en cualquier sitio porque frena todas las lluvias que vienen de los aires, la humedad que viene del mar, ¿no? También le pasa, bueno, eso quizá lo vive mucho más intensamente Chile con su deserto de Atacama, ¿no? Por ejemplo, es debido a eso, ¿no? Entonces, bueno, allí pues pasa lo mismo. Entonces, se frena y aunque ese agua viene de arriba de las cordilleras con agua rica y caudalosa, se atraviesa un territorio pues que se parece mucho a, bueno, a Almería, ¿sabes? A los monegros aquí también, una especie semidesértico de Matorral, donde viven las cabras, ¿no? Sobre todo como animales más resistentes. Y claro, tú llegas allí, te metes en un valle con unas aguas flipantes y con unos peces tremendos. Entonces, pues dices, bueno, pues esto son los contrastes que tiene esta tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y volverías a repetir? Hombre, claro. Es que esas preguntas, Juan Antonio, no sé qué tienen de hacer, ¿entiendes? ¿Cómo no voy a repetir? Yo repetiría siempre en todos estos años que he ido. Yo creo que de todo se saca buenas informaciones. Y sabes lo malo de aquello, que se te queda corto siempre que vas. Porque aunque vayas 10 días, 15, 20 días, siempre hay algo que te gustaría haber cambiado, haber hecho de otra manera. Mira, aquel pez de allí le hubiera entrado por esta orilla en lugar de por esta otra. Y te pones a pensar de cómo lo harías. Tengo que volver. Y entonces, pues bueno, yo estoy deseando volver. Así es que antes o después voy a estar allí. Yo creo que va a ser pronto, sí. Estamos seguros de que lo vamos a ver por allí prontito. Tenemos que volver a eso. Así sea. Pues nada, Nacho. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. El mío. Un placer mío. Yo creo que una persona, ¿no? En tu posición, con tanta experiencia, en tanto recorrido, en el mundo de la pesca y con eso que puedes disfrutar fuera. La verdad que es un auténtico placer haberte tenido y haberte podido... que nos contaras tu experiencia. Te he encantado. Muchas gracias. Bueno, amigos, en nuestra próxima entrevista tendremos a otro gran profesional que también está muy relacionado con Nacho. Uno presenta y, en este caso, Pablo Saraco hace grabaciones. Entonces, va a ser también algo movidito. Bueno, muchísimas gracias, amigos mosqueros. Nos vemos muy pronto. Gracias.